Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis pasando un día estupendo. Si eres nuevo por este canal o has aparecido aquí como por arte de magia, no olvides darle a un botoncito igual que este, que vas a encontrar un poquito más abajo y a revisar todas mis redes sociales. Y cuando hayas terminado con todo esto, vamos a empezar con el vídeo. En el vídeo de hoy, como ya habréis visto en el título, vamos a estar haciendo este look de fiesta con eyeliner blanco, súper sencillo de hacer, así que si queréis saber cómo lo he hecho, no os mováis de ahí y seguir viendo. Para este maquillaje voy a estar usando la paleta de la marca Zoeva Warm Spectrum. Vamos a aplicar primero el color de transición, en este caso yo voy a estar usando el WR 060 y lo vamos a estar aplicando con un pincel redondo por toda nuestra cuenca del ojo, dando siempre vueltecitas. Seguidamente voy a coger el tono WR 050, que es un tono como liloso con mucho brillante y lo voy a estar aplicando por el párpado móvil. No nos podemos olvidar que en el párpado móvil tenemos que aplicar los tonos a toquecitos para dejar el máximo de producto en el párpado. Después voy a volver a coger mi pincel redondo para difuminarlo bien, para que queden bien integrados los dos colores. Ahora, para darle un poquito más de luz a nuestro ojo, voy a coger el tono WR 150, que es un tono como beige, pero con mucho brillo, y lo voy a estar aplicando en el lagrimal de nuestro ojo para darle mucha más luz. Seguidamente voy a coger el color de transición mezclado con el color negro, que es el WR 030 y lo voy a estar aplicando por la parte externa de nuestro ojo para darle más profundidad. También voy a coger este color y lo voy a aplicar por debajo de la línea de agua. Y ahora sí, ya vamos a empezar a maquillar nuestro eyeliner de color blanco. Yo en este caso voy a usar el Color Precise Eyeliner de la marca Rimmel London. Yo siempre empiezo trazando una línea en el exterior de mi ojo que luego uniré con la punta del lagrimal. Y para terminar con este maquillaje de ojos, súper, súper sencillo, voy a coger la máscara de pestañas Longitude Extreme de Mercadona y la voy a estar aplicando tanto por las pestañas de arriba como las de abajo. Seguidamente, como ya sabéis que a mí me encanta el iluminador y todo lo que brille, voy a coger el iluminador en lápiz de la marca Zoeva que se llama Brow Light y lo voy a estar aplicando por el lagrimal para que brille aún más, por el hueso de la ceja para darle más volumen y en la puntita de la nariz. Para finalizar voy a maquillarme los labios con un tono mate, rosado, morado. En este caso voy a estar usando el Silk Matte Lipstick 011 de la marca Flormar. Luego para acabar con este maquillaje voy a volver a coger el iluminador en lápiz y lo voy a estar aplicando por el corazón del labio para darle más volumen. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha gustado no olvidéis regalarme un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.